Música Hermanos y hermanas, paz y bien Bien con ustedes, Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia Su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina Hermanos y hermanas, sábado, sábado Recordamos siempre a María Santísima, aprovechamos los sábados para promover los cenáculos Hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia No hay tiempo para perder el tiempo Estamos en un tiempo intenso, un tiempo de cuaresma Primer sábado, sábado después de ceniza Démonos prisa ya mañana, domingo, primer domingo de cuaresma Leemos las tentaciones de Jesús La iglesia en camino, la iglesia que crece Aprovechemos, hermanos y hermanas, los cenáculos en este tiempo de cuaresma Empezar los cenáculos con ánimo, buscando la conversión Que muera, que muere ese hombre viejo, hermanos y hermanas Les invito a hacer una lista de todos esos pecados inveterados Para que lo crucifiquemos el Viernes Santo Viernes Santo y crucificar todos esos pecados La envidia, el egoísmo, la soberbia, la violencia, el enojo, la impaciencia Su pecado hay que crucificarlo, hermanos y hermanas Y nacer, que nazca el hombre nuevo La mujer nueva, conscientes de su nueva identidad sobrenatural Voltadores del Espíritu Santo Conectados con su esencia Hay tres cosas, hermanos y hermanas Que caracterizan al hombre nuevo, a la mujer nueva Primero, conscientes de su nueva identidad sobrenatural Hemos nacido de Dios No de deseo de carne, no de deseo de hombre No hemos nacido de la sangre de Dios Luego, una nueva conciencia sobrenatural El hombre nuevo, la mujer nueva Son conscientes de su nueva identidad Segundo, conectados con su esencia El hombre nuevo sabe quién es hijo de Dios Yo soy hijo de Dios La mujer nueva sabe quién es hija de Dios Hija de Dios Y tercero, portadores del Espíritu Santo Eso es lo que queremos, hermanos y hermanas Lograr en la gran vigilia pascual del domingo La gran vigilia pascual del domingo El nacimiento del hombre nuevo De la mujer nueva Conscientes de su nueva identidad Portadores del Espíritu Santo Conectados con su esencia Hijo de Dios Bien, hermanos y hermanas Démonos prisa y aceleremos la historia Hoy, sábado después de ceniza Tenemos el evangelio de Lucas En el capítulo 5 Del 27 al 32 La vocación de Levi Él dejándolo todo Se levantó y le siguió La vocación de Mateo El evangelista Apóstol Y luego la fiesta que hace Mateo Y los fariseos Critican este gesto de Jesús De comer con los pecadores Jesús les responde No necesitan médicos Los que están sanos Sino los que están mal No he venido a llamar a conversión a los justos Sino a los pecadores Hermanos y hermanas Que este evangelio de hoy Nos cale Siéntete llamado Hermano, hermana Por Jesús El llamado a la santidad El llamado que Jesús nos hace Es a la santidad Sean santos Como es santo Su Padre celestial Padre celestial es santo Santidad en el matrimonio Santidad en la vida religiosa Santidad en la vida sacerdotal Santidad en el matrimonio Santidad en la vida religiosa Santidad en la vida sacerdotal Santidad en la juventud Santidad en la adolescencia Preocúpate, busca hermano o hermana la santidad Siéntete llamado hoy por Jesús En este sábado después de ceniza Siéntete llamado por Jesús, llamada por Jesús Vive intensamente tu vocación a la santidad Vive intensamente el cenáculo Vive, vive hermano o hermana El cenáculo de hoy Pide a María Santísima que interceda por ti Para que tú llegues a la iluminación Al despertar al estado de santidad Pide a María Santísima en el santo cenáculo de hoy Que ore por ti para que tú llegues al estado de la santidad De la conversión Pide a María Santísima esa gracia Bien hermanos, hermanas, démonos prisa Aceleremos la historia También pidamos hoy hermanos, hermanas La luz de este evangelio Que se encienda en nosotros La caridad pastoral Que se encienda en nosotros La caridad pastoral Que es este fuego en el corazón En todo el ser Que nos hace desear y trabajar Por la conversión de los pecadores Decía San Francisco de Asís Que él no se consideraba amigo de Jesús Sino les arrebataba almas al diablo Para llevársela al Salvador Un amigo de Jesús Como lo fue San Francisco y así Trabaja, trabaja, trabaja Para llevarle almas Al Dios bueno y compasivo Arrebatándoselas Al diablo infernal Al mundo y a la carne Entonces hoy vemos como Jesús Le arrebata un alma Al diablo, al mundo y a la carne El alma de Mateo Que era un pecador Un cobrador de impuestos Un ven de patria Un chupa sangre Pero Jesús lo convierte Y lo atrae Que conversión hermanos y hermanas Mateo fue un apóstol El evangelio que leemos Lo escribió este hombre Al cual Jesús sacó Del lodo del pecado Danos, oh amado Jesús Ese deseo Esa sed Ese fuego ardiente De que todos los hombres Se salven Y llegan al conocimiento De la verdad Que nuestros corazones No se queden Desentendidamente fríos Ante la presencia De un pecador De una pecadora Que se encamina A la perdición Que seamos capaces Del mismo infierno Con tal de que ese pecador Se convierta Eso lo dice Pablo Yo prefiero ser Anatema de Cristo Un maldito de Cristo Pero que mis hermanos judíos Se conviertan a Jesús Que hombre Que hombre Pablo Este si era un Un santo de Dios Con un deseo inmenso De que todos se salven Porque él prefiere Porque él prefiere irse al infierno Cuando Pablo dice Prefiero Quiero ser un anatema Un maldito de Cristo Pero que mis hermanos se salven Señor Mándame al infierno Pero que mis hermanos judíos Se salven Hermanos, hermanas Hoy leemos La conversión De un pecador Que Jesús nos dé a nosotros Ese deseo De Dios Que quiere Que todos los hombres Se salven Y llegue al conocimiento De la verdad Que hermoso hermanos y hermanas Que en esta cuaresma Nazca Ese hombre nuevo O se prepare ese hombre Para nacer En la gran vigilia pascual Y cuando nazca este hombre Tenga el fuego Del Espíritu Santo Y salga Como un A la luz De la velocidad A la velocidad De la luz A buscar A hombres y mujeres Que se han apartado Del camino de la verdad Y damos Hermanos y hermanas A este gran santo Pablo Que interceda por nosotros Para que ese fuego Alviente Que quemaba su corazón Que lo llevó a decir Que él prefiere ser Un anatema de Cristo Con tal de que sus hermanos Se salven Que también nosotros Podamos decir lo mismo Prefiero ser un anatema De Cristo Con tal de que Todos los pecadores Lleguen al conocimiento De la verdad Lleguen a Jesús Miramos el fuego Del Espíritu Santo Que enciende en nosotros La caridad apostólica Pidamos el fuego Del Espíritu Santo Que encienda en nosotros La caridad pastoral Pidamos el fuego Del Espíritu Santo Que encienda en nosotros El deseo de Dios Que quiere Que todos los hombres Se salven Y lleguen Al conocimiento De la verdad Amén Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu hijo amado Amén 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 Silencio Intimidad Presencia Adoración Amén 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. 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 Amén.